¿Cuándo comprar cada objeto de tanque para estar más duro que una piedra? Eje de fuego solar y el esplendor vacío son parecidos, pero sirven para cosas distintas. Uno es contra daño físico y peleas largas, otro contra daño méxico, empujar líneas y hasta pokear con ese daño en área. Los dos escalan con vida, así que funcionan bien si estar más vida o con campeones que hayan en vida con alguna habilidad. Se suele comprar de primer objeto con tanques porque les ayuda a empujar línea y a hacer daño. Croquear no que de nico, lo más puerquísimo de la temporada actualmente. Este objeto le da una cachetada a todos los magos y principalmente a los que se dediquen a pokear o a los tanques. Porque te da un escudo anti daño mágico del 20% de tu vida máxima si pasas 12 segundos sin recibir daño mágico. Mejor que el escudo de este compa todavía. Simple pero está super hiper absurdo este objeto. Con él neutralizas a campeones que se basan en pokear en fase de líneas como Teemo, Kennen, Wean, Trumbull o similares. Además en peleas de equipo es difícil no recibir un poco de daño méxico que puede ser unulado al 100% por este ítem. Y buenísimo Naram también, recomendado. Recuerden que Yaxho robaba vida cuando era mítico, pues ahora este objeto tiene esta habilidad y lo hace cada 7 segundos. Este objeto viene bien con campeones que aguantan largos tiempos en el centro de la pelea. Como un Saku, un Or, un Malphite, un Mundo, un Casante, etc. Más que nada por su capacidad que tienen para meterse o autocurarse. Es un objeto sólido de armadura si no hay tanto DPS enemigo. Fuerza de la naturaleza. Es el objeto que más resistencia nos puede llegar a dar. Pero debemos aguantar lo suficiente para activar la pasiva. Lo genial de este objeto es su velocidad de movimiento. Nos puede hacer tanques bastante móviles. Así que sirve cuando hay mucho CC o daño mágico. Más que nada para cargar rápidamente la pasiva. Aunque para aguantar, rockearnos mejor al mitigar el 100% del daño que recibamos mientras tengamos el escudo antimagia. Yaxho. Si quieres aguantar, este objeto debes armar. Nos da mucha resistencia de ambos tipos. Así que viene bien como tercer objeto de tanques y luchadores que hayan acumulado mucha vida y o resistencias. También puede servir contra campeones que tengan daño hibrido como Kale o Varus. Guantelete de Hijo del Hielo. Es un objeto de brillo, así que funciona excelente si nuestro campeón tiene que reventar una tecla cada segundo. Como Cassante, Skarner, Yone. Lo usamos más que nada para evitar que se alejen de nosotros cuando les mencionas que juegas League of Legends. También funciona bien contra tiradores o campeones de distancia. El objeto mete mucha rarantización que escala con vida. Ahora, hay un objeto de tanque que es más inútil que el jungla de tu partida. Pero que es buenísimo para los tanques de Aram. ¿Saben cuál es? Sí, la pasiva de Garen echa objeto. La armadura de Warmok sirve para curarnos y movernos fuera de combate. Pero tiene dos pequeños problemas. En combate no sirve de nada. Y dos, es bastante cara. Cuesta 3100 de oro. Y con la crisis, no vale la pena comprar algo que no nos va a aportar mucho. Por eso no se suele comprar. Quizá valga la pena con campeones como Orb para que nunca vayas a base. O también lo puedes comprar si vas fedeado y quieres abusar. Pero no se recomienda tanto. Cadenas de Anatema es 100% situacional. Y tengo un video dedicado solamente para este objeto. Así que pasen a verlo. Apariencia espiritual es para potenciar curaciones y escudos. Viene bien con campeones que tengan eso. Como Vladimir, V, Mondo, etc. Aún así, Rukerno le gana en cuanto aguante. Nerfé en esa chingada cosa. Si tu campeón no tiene sustento, compra Rukerno o Fuerza de la Naturaleza. Cuota de espinas es 100% para contrarrestar las curaciones. Así que si no hay curaciones, no hace falta comprarlo. A excepción de un campeón que siempre le sirve. Sí, de este. Podemos comprar solamente la besta espinosa y más tarde completar el objeto. Más que nada porque terminarlo no nos aporta casi nada y tiene poca eficiencia de oro. Corazón de Acero es bueno contra líneas pasivas como contra un Tamkench, Garen, Sion. El campeón que más lo puede aprovechar es Tamkench. Puedes comprarlo de primer objeto con él o de segundo con el resto de tanques y ponerte gordo. Lo importante cuando compras este objeto es asegurarte de que vas a poder cosechar las caras necesarias. Si no, ni piensas en comprarlo. Que he visto compas con el objeto desde el minuto 15 al 35 y solamente con una activación o dos del corazón. Más que revisar, le quitas resistencia a enemigos cercanos. Es bueno con tanques o iniciadores que quieren potenciar a sus aliados. En especial cuando la mayoría de tu equipo es daño mágico o cuando los enfermitos de tu equipo deciden llevarse a puros campeones de daño mágico y nada de físico. Es barato, da unas estadísticas, tiene buena eficiencia y se puede vender en juego tardío para comprar un Rokerno o algún otro objeto. Que si sea anti daño mágico. Presagio de Randuin. Reduce el daño de ataques básicos y los críticos. Viene muy bien contra la mayoría de tiradores y los hermanos de Asubo principalmente. Y ya está. Coración de Hielo. Si con una W de Nasus parece que se te va la vida atacando super lento. Pues este objeto tiene una obra que ralentiza el ataque de todos los campeones cercanos. Es un objeto puerquísimo, es bastante barato y tiene buena eficiencia de oro. Suele ser mucho mejor que Randuin porque no solo te ayuda a tanquear sino que también le da supervivencia a tu equipo. Viene excelente contra campeones de ataques básicos como los hermanos Josué, Bander, la Sugar Mommy del vacío, los súbditos que llaman tiradores y muchos más. Placa del Hombre Muerto. Otro objeto apenas útil. Sirve para hacer roaming y apoyar a tu equipo. Así que si quieres hacer eso y no aguantar mucho, este es tu objeto. El problema de este ítem es su eficiencia de oro. Es absurdamente baja así que no vale la pena armarlo a no ser que queremos jugar solamente para apoyar a nuestro equipo. Estos fueron todos los objetos. Si tienen una duda, dato o corrección que quieran agregar, escriban aquí abajo en los comentarios. Así aprendemos entre todos. Soy Inmersu, chau. Y de hecho ya van a nerfear el oroquearon así que excelente.